hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motores por planet vamos a hablar el día de hoy de checo pérez así es ya que marco habló sobre la situación de checo lo critico un poquito también aseguró su futuro bueno como es helmut marco hoy vamos a analizar sus palabras vamos a analizar qué hay detrás de todo esto y en cuanto al futuro de sergio pérez la actualidad de checo la situación con max bueno todo para cerrar esta primera parte de la temporada antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás dejamos un like y activa esa campanita que me ayudas mucho ya que mucha gente que ve estos vídeos no está suscrito así que chequea y corroborá que te suscrito y que tengas todas las notificaciones activadas ahora vamos a darle con la información ya que marco dijo que va a cumplir con el contrato de checo pérez pero que segundo es lo máximo para el piloto mexicano porque hablo de esto o a qué se refiere con esto que aunque checo pérez nunca ha superado a su compañero de equipo en el campeonato sabemos que al principio de temporada estaba más parejo llegó a estar a seis puntos tras ganar el gran premio de azerbaiyana finales de abril y desde ahí el rendimiento de checo o mejor dicho post gran premio de miami se vio bastante complicado no como ya hemos analizado tuvo una racha de cinco carreras consecutivas en las cuales no llegó a cual y tres esto le vio obligado a luchar en las carreras y a ser remontadas mientras su compañero iba muy tranquilo al frente justamente todo esto coincidió con el momento en el cual checo dijo estaba preparado para luchar por el título que iba o dando a entender que iba a desafiar a Max Verstappen y desde ahí bueno Max estuvo en un nivel impresionante checo no estuvo tan cómodo con el monoplaza sabemos que el equipo red bull en cuanto al desarrollo va a ir y va a desarrollar en cuanto al mejor piloto obviamente y que es Max Verstappen ya lo sabemos y pasó en 2021 no en esa lucha por el título siempre vas a desarrollar con tu piloto más fuerte y en cuanto a todo esto también me parece que pasó algo similar a lo que pasó en 2022 recordemos que al principio de temporada el rb 18 era un auto más subvirante con mucho peso que le costaba rotarlo a Max Verstappen que Max Verstappen estaba cómodo y después a medida que empezaron a desarrollar el auto que el auto empezó a estar más cómodo para Max Verstappen terminó destrozando al resto y checo por ahí terminó más complicado o se amplió la diferencia entre los dos pilotos obviamente como dijimos la dirección de desarrollo va encaminada hacia un piloto y creo que pasó al principio de temporada también de que checo por ahí estaba más cómodo con el auto como se lo vio en esa gran vuelta de clasificación en Arabia Saudí como se lo vio durante el gran premio de Azerbaiyán y Max no estaba tan cómodo reportando cosas que no se sentía del todo cómodo después siempre empezó a estar muy muy cómodo el piloto neerlandés y hoy en día es uno con el auto además de que creo que está en el mejor nivel de su carrera bueno en cuanto a todo esto que fue lo que dijo Marco dijo que esta mala racha había permitido a Pérez despertar de su sueño del título y que ahora esta toma de conciencia le permitirá centrarse en aumentar su rendimiento que dice con esto que checo se tiene que enfocar en sumar la mayor cantidad de puntos y dejar de pensar en desafiar a Verstappen por el título que eso le va a poder traer tranquilidad en cuanto a que tratar de ir allá arriba hacer algo que es muy muy difícil como es desafiar a Max Verstappen dentro de Red Bull en cuanto a poder ganarle mano a mano no lo ha podido hacer prácticamente nadie dentro de la escudería el nivel de Verstappen en día es tremendo sin demeritar a lo de Checo bueno habló de que se tiene que enfocar en cumplir su papel sabemos que el papel de Checo Pérez dentro de Red Bull y para lo que lo trajo es para ser un segundo piloto que el primer piloto dentro de Red Bull está indiscutido y en cuanto a esto bueno también reafirmó el austríaco las garantías del director del equipo de Christian Horner de que el asiento de Pérez no está amenazado mientras iba en la segunda posición del campeonato que como dijimos con estas últimas dos actuaciones con la tercera posición en Hungría con la segunda posición en el Gran Premio de Bélgica aumentó la diferencia con Fernando Alonso que es el tercero del campeonato 40 puntos lo cual le da un colchón y obviamente con el rendimiento que está teniendo ese monoplaza sería prácticamente un fracaso y Checo no termina en la segunda posición con la gran diferencia que tiene el de RB19 que ni siquiera se sabe por momentos cuál es el monoplaza que le sigue porque a veces es Aston Martin, a veces Ferrari, a veces Mercedes inclusive a veces McLaren entonces esa lucha entre esos cuatro equipos detrás se termina sacando punto entre ellos y el equipo Red Bull sigue aumentando la diferencia lo cual le da creo una tranquilidad extra se va al parón de verano tranquilo después toda la situación que surgió con esto último del recambio que hubo en Alfa Tauri con la situación de que bajaron a Nidegri de que subieron a Richardo no solo para ver dónde estaba Aston Oda sino también para poner presión a Checo Pérez que ya lo hemos analizado pero sin dudas creo que Checo se va muy tranquilo y necesitaba estas dos carreras y lo cual le confirma sabemos que tiene un contrato hasta finales de 2024 también dijo Helmut Marco que hay una cláusula en el contrato de Sergio Pérez que evita que el equipo Red Bull lo pueda bajar a Alfa Tauri tampoco veo que sea muy útil bajar a Alfa Tauri a Checo Pérez porque justamente lo trajiste de afuera del programa para estar en Red Bull para qué lo vas a bajar a Alfa Tauri si una vez que lo bajaste no lo vas a volver a subir es algo diferente creo yo a la situación de Daniel Ricciardo entonces bueno hablo de eso y Checo Pérez sabemos que tiene un contrato hasta finales de 2024 y depende solamente de él el tema de que se cumpla tiene que salir como dijo Helmut Marco segundo en el campeonato así que en cuanto a todo esto habló el Dr. Marco y dijo lo siguiente tenemos un contrato con Pérez hasta finales de 2024 es segundo en el campeonato del mundo qué necesidad tenemos de tomar medidas se ha despertado de sus aspiraciones de campeonato mundial quizás eso le ayude a centrarse de nuevo en ofrecer el mejor rendimiento posible Max está infravalorado es un piloto excepcional solo hay que ver las capacidades mentales que todavía tiene incluso se dio cuenta por la radio cuando sonó mi móvil en la práctica libre 2 del Gran Premio de España tiene tanto talento, tanta velocidad y está en las nubes nadie se vería bien a su lado Verstappen es una vara de medir completamente diferente que Pérez ha estado tres décimas de Max es una interpretación generosa por nuestra parte a veces será más Pérez es segundo en el campeonato del mundo más no es posible para él de momento lo está cumpliendo hace muy buenas carreras adelanta bien solo tiene errores en la clasificación ese siempre ha sido su punto débil incluso en nuestra clasificación junior en Storil hace unos años Richardo y Pérez eran muy jóvenes entonces simulamos tandas de clasificación y tandas largas eran los más rápidos pero Pérez no estaba ahí en clasificación palabras de Helmut Marco bueno hablando prácticamente de todo de lo que analizábamos del tema de la posición de Checo de cuál es su rol dentro del equipo que sabemos clarito cuál es su rol y del tema de la diferencia con Verstappen de que Max está en un nivel tremendo hoy en día bueno no puede desafiarlo prácticamente nadie en cuanto a la tranquilidad que se ve con la que maneja que no tiene preocupaciones es uno con el auto Checo como dijimos el tema de los sábados de no ser tan fino le termina complicando el resto del fin de semana porque después cuando vemos que es una buena clasificación como la hizo en Bélgica tiene una carrera tranquila y Sergio Pérez lo dijo bueno incluso comparó la situación de cómo no es solamente esto que siempre Checo dio más el día domingo que el día sábado y bueno eso te termina complicando obviamente no el tener una diferencia tan marcada algo por ahí diferente a lo que vemos con un piloto como Leclerc que es muy velocista y que en cuanto a una vuelta siempre le saca un extra monoplaza y cambia en cuanto a lo que va en ritmo de carrera pero en cuanto a esto como dijimos da tranquilidad creo yo a Checo Pérez lo habló Horner también en cuanto a que lo que estamos viendo con Max es algo que solo se ve una vez cada generación de pilotos es lo que dice como todos los grandes pilotos tienen algo extra lo que estamos viendo es su capacidad para leer el neumático para leer la carrera para sacar absolutamente todo del rendimiento de monoplaza y es fantástico de ver y cree que está en su mejor forma en cuanto al nivel de Max lo dijo el propio Toto Wolff también que siendo sincero Verstappen tiene todas las razones para ser descarado dijo está dando vueltas alrededor de todo el mundo por los méritos propios hay que verlo de esa forma por muy molesto que sea Verstappen está en un nivel impresionante y ya lo dije en el resumen de la carrera como me parece algo increíble que se le critique a un piloto que siempre quiere al límite que siempre quiere sacar todo que si puede ganar por un minuto trate de ganar por un minuto 10 ese es el tipo de piloto de Fórmula 1 que es el piloto que siempre es grande y es algo que ha caracterizado a los grandes campeones de la historia y es algo que caracteriza a Verstappen que va a ser un piloto que va a estar entre los grandes pilotos de la historia no tengo ninguna duda que ya lo está también entonces en cuanto a toda esta situación como digo Checo Pérez es un muy buen piloto un piloto que le sirve hoy en día a Red Bull porque está en un nivel en el cual el equipo de Red Bull no necesita una pelea dentro del equipo tenemos a un super piloto como no es Verstappen o un muy buen piloto como es Checo Pérez que cumple los días domingos que termina entregando los puntos y no me vengan con el tema del sabotaje que veo que mucha gente pone el tema de los sabotajes que se habla de que el auto de Max Verstappen no es el mismo que el de Checo obviamente que están configurados de forma diferente pero porque el estilo de pilotaje de los pilotos es diferente si le das el auto de Verstappen configurado para Verstappen a Sergio Pérez va a ir peor que con el auto de Checo Pérez porque no lo va a poder llevar ese auto que le gusta a Verstappen que sea un auto que va mucho más suelto de la parte trasera que tenga una parte delantera mucho más agresiva que se agarre mucho más fuerte eso le gusta a Verstappen comparado con Checo Pérez que le gusta una parte delantera más subvirante y una parte trasera más fuerte entonces como digo si los cambias de auto con la configuración de Verstappen a Checo le va a ir más complicado y por eso hablamos de que el desarrollo del monoplaza cuando se hace a favor de Max le juegan contra Sergio Pérez pero no es que tengan un auto uno y un auto completamente diferente fabricado completamente diferente de Checo Pérez porque no es así entonces en cuanto a eso ya lo hemos analizado varias veces lo salió a desmentir Checo Pérez que no sabe dónde salen todas esas cosas que Verstappen y él tienen el mismo auto entonces ya lo ha dicho el piloto mexicano inclusive así que en cuanto a todo esto que es lo positivo y para ir cerrando con este video que Checo en las últimas carreras logró por ahí disipar un poquito todas esas dudas logra llegar tranquilo al parón de verano y creo que si tiene una segunda parte tranquila en la cual logre estar en el podio en un par de carreras que logre mejorar un poquito en clasificación ya no hay riesgo en cuanto a lo que va a pasar en 2024 que era la gran duda con todo este movimiento que se hizo en Alfa Tauri con la llegada de Richard con el tema de Sunoda con el bajo rendimiento de Sergio Pérez y bueno después ya veremos qué pasará de cara a 2025 obviamente pero creo que no tiene que hacer cosas extraordinarias Sergio Pérez para lograr esa segunda plaza en el campeonato de pilotos cierro por acá con este video dejame en los comentarios qué opinas de todo lo análisis que hicimos suscríbete al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motor Sport Planet adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!